¿Qué fue lo que causó el rompimiento del matrimonio de Jennifer Lopez con Ben Affleck? Yo, si te tiro de una, puedo decirte que el dinero. El dinero fue una de las razones principales. Sin embargo, me gustaría tal vez explorar algunas diferentes razones del por qué se divorció. Porque es figura pública y eso nos pasa a todos. O sea, muchas personas, de hecho, más del 50% de las personas se divorcian. Esto no es algo fuera de este mundo. Pero en el caso que es Jennifer Lopez, que es figura pública, me gustaría explorar desde mi punto de vista, ¿ok? Lo que yo considero que son las razones, o cuatro razones, dame si no, tome nota aquí. Cuatro razones de por qué Jennifer Lopez está en este proceso de divorcio. Y esto viene desde el ángulo más espiritual, personal. Personal, personal, tal vez te pueda ayudar muchísimo para tal vez ver desde una perspectiva esto del mundo de las relaciones con los demás. Porque yo no estoy aquí para el bochinche. Yo no estoy aquí, ¿qué me importa a mí? Si esta mujer se está divorciando, no se está divorciando, si la vecina y aquella. Eso, I don't hurt. I don't hurt, ¿entiendes? Pero a mí me encanta el tema de la espiritualidad y tal vez dándole forma a esto, tal vez podamos entender un poquito. So, ¿cuáles fueron? Y me encantaría, si me estás siguiendo por primera vez, suscríbete. A mí me encanta compartirle todo un poco. I love it to match. Me gusta que la gente la pase bien. Y me gustaría también que, si ya me conoces o es la primera vez que estás aquí, deja tu comentario a ver qué tú crees que fue la razón que está llevando a esta chica, a Jennifer Lopez, al divorcio con su amado Ben Affleck. Que sea de paso, ya van años. Estuvieron una relación así, yo creo que 20 años atrás. Se comprometieron, se dejaron, rompieron ese compromiso. Y ahora, pues, tú sabes, intentaron nuevamente y les duró casi tres años. Si no me equivoco, como tres años, este matrimonio. ¿Sabes que a veces dicen que la segunda es la vencida? Bueno, yo creo que este es el ejemplo perfecto de eso. So, la razón número uno por la que yo creo que J-Lo se separó, el dinero. El dinero, yo creo que es una de las razones principales del por qué J-Lo se separa de su pareja. Se divorcia, está en el proceso de un divorcio de su pareja Ben Affleck. Y no me refiero a la cantidad de dinero que se tiene, porque J-Lo está valorado en más de 400 millones de dólares. O sea, billete tiene más que él. A lo que me refiero es que el dinero tiene como, el dinero tiene como una, una forma tan extraña y mística de meterse en la psique de la persona, en la mente de la persona y hacerla cambiar, ¿ok? Porque crea como una farsa, una farsa expectativa de la vida. Te voy a dar un ejemplo para ver si me puedo explicar mejor. Cuando yo empecé, ¿sabes que yo me crié en la pobreza financiera? No money, no money, honey. No había money. Yo me crié en la pobreza financiera desde chamaquitos, desde que estuve como Diana Fontanes. Mi vida cambió. Ya entrando a los 28 en adelante es que mi vida financiera empezó a cambiar. Hasta luego llevar mi negocio a más de un millón de dólares en ingresos con mi propio negocio. Lo que sí te puedo decir es que con el transcurso del tiempo, algo en mí cambió. No es que algo cambió, pero hubo un shift, hubo un cambio en mi forma de ver la vida y de ver a los demás. Por ejemplo, yo tenía un amigo que, pues, no tenía recursos. Tiene su trabajito normal y qué sé yo. Y yo quería el éxito que yo tenía financiero, yo lo quería para él. Por lo tanto, lo machacaba mucho y lo hacía sentir mal porque no estaba yendo detrás de sus sueños. Eso es como, ¿cómo te puedo decir? Era bien raro. Y también tendía a mirar a las personas por encima del hombro. Algo bien extraño conmigo que yo hacía, algo que no soy. Yo sufría mucho por eso porque yo decía, yo no soy así, yo soy una persona buena. So, hubo un tiempo que podía como mirar por encima del hombro y como que menospreciar a las personas. También puedo, no era todo el tiempo, pero lo podía ver que lo hacía. So, el dinero tiene una magia bien rara en las personas. O sea, saca lo más negro que hay en ti, aunque tenga buen corazón. Y también he conocido personas en mi alrededor donde el dinero los cambió, causó algo ahí el dinero. La segunda razón es la felicidad atada a una pareja. Puede ser que Jennifer López lo tiene todo, tiene todo el dinero, tiene todo el éxito y piensa que la felicidad está atada a un hombre. Y el problema mayor de eso es que eliges mal, eliges cualquier persona que te calienta la oreja y no estás pendiente a las señales. Eso puede ser. O adoctrinación desde chiquitos que nos acostumbran. Esto es generacional, el pensar que la mujer necesita una pareja para ser feliz. Y sabe que nos enseñan desde chiquititos a, pues nacemos, vamos a la escuela, nos graduamos por la universidad, buscamos un buen trabajo, nos casamos, tenemos hijos, nietos, y nos retiramos. Y después, mira, estiramos la pata. También esto es adoctrinación generacional por generaciones. Y te lo digo por experiencia en que yo he visto personas mayores, en sus 60, 70 por ahí, que piensan que la mujer debe ser, tú sabes, el apoyo de ese hombre. Que su vida está diseñada para simplemente cuidar de un hombre. J-Lo no tiene 20 años, no es una generación Z que tienen una mente más abierta alrededor del tema de parejas. O sea, esta generación nueva, ellas no quieren, ellos no quieren parir, ellos están puestos para el problema para ellos. Y se toman su tiempo cuando de relaciones se trata. Sin embargo, J-Lo tiene ya que son 52 años o 54 por ahí. Eso puede ser de la vieja escuela. Eso puede ser otra de las razones porque J-Lo va en camino a un divorcio, ya sometió los papeles del divorcio. Eso va para ahí, ¿me explico? Otra razón, elegir mal, elegir mal que lo mencioné. O sea, pensamos que la felicidad está ahí. Muchas personas no tienen, ni cuentas se dan, ni cuentas se dan que no hay felicidad en el exterior. No hay nada que te pueda dar felicidad. Te puede dar felicidad temporera, pero la felicidad en el mundo espiritual tiene su opuesto, que es la tristeza. ¿Ok? Eso significa que la felicidad, como es externa y no es eterna, ahí no es. Y muchas personas, pues, buscan parejas pensando que ahí es que está la felicidad. ¿Me explico? Y en el proceso, muchas eligen mal. Esa es una otra razón que yo creo del por qué a Jennifer López. Y me encantaría que tú crees so far de estas tres que estoy diciendo, si por ahí es. La otra que tomé nota aquí es adicción a la fama. Adicción a la fama. Las personas, cuando empiezan a crecer en fama, en atención pública, se crea una percepción bien errada de quién tú eres como ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Estás en un mundo donde tienes la atención pública, donde las personas están, mira, sobándote la autoestima, o tu percepción de ti misma, o tú eres bella, y tú eres fabulosa, y eres talentosa, y qué bella, y qué cuerpo. Y te están alimentando constantemente esta falsa, falsa idea de quién realmente tú eres. Y te pierdes en el camino. Te pierdes en el camino pensando que ese eres tú, que tú eres bella, fabulosa, que tienes el cuerpo, que tienes el éxito, que tienes el dinero, y sufres mucho. La fama es, hello, como decía en la novela, el papá de Betty Lafea, el diablo es puerco. Así mismito, la fama es puerca, la fama es puerca, por el factor ese específico que crea una falsa identidad de ti. ¿Entiende? Y cuando el mercado no alimenta esa idea falsa que tienes de ti, sufres mucho, haces lo que sea, lo que sea, para volverla a que se alimente ese ego tuyo. Y eso pasa en el mundo de las celebridades, de las personas famosas, y cuando tienen pareja, peor, la cosa se pone peor. La cosa se pone peor por ese simple factor de que este soy yo. Y lo que está a tu alrededor, peones en la vida, peones. Esa es una palabra, peones, por ahí. Peones en la vida. O sea, están ahí para tus necesidades, porque te acostumbras a eso. El problema de la fama al final es que terminan las personas solas. Tú mira a toda esta gente súper mega famosa. No todos, pero la mayoría viven vidas solos. Porque piensan que aquel está en contra mío. O sea, es bien difícil tener relaciones auténticas con los demás. Porque la mayoría se te pega porque quieren algo. Eso se crea como esta percepción errada de los demás, de todo lo que te rodea. De todo, 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 todo lo que te rodea se distorsiona. La visión que tienes de los demás se distorsiona. Y eso es las cuatro razones que yo creo que le pasó a Jennifer Lopez en este caso. Quizás no es eso. Puede ser muchas razones. O una solamente. Pero sí te puedo decir, en base a... A mí que me encanta el tema de la espiritualidad y del desarrollo personal. Esos son como cuatro red flags que causan que tú tengas relaciones no auténticas a tu alrededor. Y yo también, se me olvidó decirlo. Simplemente eres una hija de la buena madre. Eres una hija de la buena madre. ¿Entiendes? Y te pones orgullosa y te pones egoísta. O sea, el ego crece mucho bajo la fama. Eso me encantaría saber que tú crees que cuál fue la razón que llevó a J-Lo al divorcio. Te leo en los comentarios. Recuerda, si te gusta mi contenido, eres nuevo aquí, eres nueva. Mira, suscríbete y activa esas notificaciones. Y pues, nos vemos en la próxima. ¡Hello! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!